¿Qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy les traigo otra receta y qué mejor que hacer una receta que podamos acompañar con todas las comidas del día, llevarla de lunch o incluso a reuniones. Así que hoy vamos a hacer un rico puré de papa muy fácil y con más ingredientes que le darán un sabor muy único. Así que vamos a empezar. Primero los ingredientes son obviamente papas, sal de mar, mantequilla, orégano, leche, aderezo y queso manchego. Bueno, vamos a comenzar con nuestra base de papas que previamente ya hervimos con sal y un poquito de pimienta. Las vamos a hervir ya con cáscara y después de eso las vamos a machacar. Esto no es el último paso porque todavía le vamos a poner un poquito más de sal, pero ahora de mar. Ponerle bastante sal es lo mejor que podemos hacer porque la papa absorbe mucho lo salado. Entonces si le ponemos muy poquita puede ser que nos quede insípido. Después le vamos a agregar orégano y mantequilla a temperatura ambiente. Ya cuando tenemos estos tres ingredientes adentro vamos a revolver todo. Después de unir todos estos ingredientes vamos a dejar un pequeño hoyito en la parte del centro para poner los siguientes. Vamos a poner un chorrito de leche, un poco de aderezo y por último el queso. Lo revolvemos una vez más. Un tip muy importante es que si están haciendo esta receta lo mejor es que tengan todos los ingredientes a una temperatura un poco alta, un poco más caliente o ambiente para que estos se puedan revolver de una manera homogénea. De no ser así, después de que los hayamos revuelto los vamos a llevar al microondas unos cuantos segundos. Y ahora sí lo tenemos listo. Así que como ya es costumbre vamos a invitar a Jessy a que lo pase a probar y nos diga qué tal nos quedó esta receta. Ya llegué. Bienvenida. Ya llegué. A lo que me truje, chencha, perlita, huele. Huele delicioso. Sí, sí. Esto es algo que lo hiciste súper rápido. Sí, y muy fácil y pues ya ahorita vas a probar para que le digas qué tal sabe. Señora, me voy a esforzar por usted. Voy a sacrificar la dieta por usted. Así que amiga. Tu cucharita. ¿Así se la meto? Sí, prueba. Ay, Dios. Muy rico. Bueno, también ya saben, lo pueden acompañar con un pan, un bolillo, también lo pueden acompañar con totopos o con la comida que sea de su preferencia, algún corte de carne o incluso como alguna botana. Así que, pues, ¿ya te pareció muy rico? Sí, deliciosa. Hasta se me antojó con unas milanesitas empanizadas. Ay, qué rico. Ya, ya me dio masa. Mira, me lo llevo. Muchas gracias. Llévatelo. Ahí en casa, provechito. Nos vemos aquí en la boutique. Sí, seguimos en la boutique.